En primera no soy el autor, dejaré el link de su pangina en la descripción. Capítulo 236. Duro de corazón. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre ads barra ruby de Gamer de Gamer's Web Ladies 534-16-21. De todos modos, con el programa, Erleer. Duro de corazón. Este es un nuevo truco, dijo Malku después de un largo momento de silencio, mirándome. No tenía ojos, pero me di cuenta de que su mirada era más curiosa que asustada. Supongo que no estar cerca del daño real haría eso. Dime, ¿qué pasa, Keter? Estás perdiendo, respondí simplemente, inclinando mi cabeza ligeramente. Poco a poco estaba tratando de orientarme de una manera que era difícil de describir. Estaba parado en el suelo en este momento, pero no me sentía como si lo estuviera. Era como si estuviera flotando en un vacío y pudiera moverme como quisiera. También podía sentir cosas a mi alrededor, pero también me costaba ubicarlas. Sentidos, pero nada como los físicos. Había abierto más ojos metafóricos que casi nadie y esto no era así. No estaba viendo nada nuevo, no lo estaba sintiendo contra mi cuerpo o mente, pero, ellos estaban allí. Malku y Raven, junto con señales de su poder, especialmente donde los portales de Raven ahora se estaban desvaneciendo. Eh, Malku se rió entre dientes, incluso levantando una mano con garras a su rostro enmascarado. El sonido era divertido, pero él no, estaba seguro de eso. Lo admito, es algo que no había visto antes, pero cosas como esa es la razón por la que este mundo es divertido, no es así. La gente inventa nuevos trucos todo el tiempo, luchando por sobrevivir y tener éxito, para vencerme y fallan. Como tú fallaste. Llegas unos miles de años antes y después para hablar de vencerme. Me encogí de hombros levemente antes de rodar mis hombros y levantar mis manos. En este momento, me veía regular, normalmente. Los efectos de saas rara, metamorposis y todo lo demás retrocedían. Excepto que eso no estaba del todo bien, porque yo no era el mismo que era antes, y esas cosas simplemente no estaban allí. Me sentí a la vez distante del mundo y más cerca de él de lo que estaba antes. Independientemente, no vi mucho sentido en responder las preguntas de Malku, así que solo lo observé con calma por un momento. Nada que decir. Preguntó Malku después de un momento. Me encogí de hombros de nuevo. Te voy a matar, le dije, sin poner énfasis en las palabras. Gané, perdiste, final. Realmente no hay mucho más que decir. Te di la oportunidad de decir tus últimas palabras y parece que serán bastante divertidas en retrospectiva, así que estoy bien. ¿Tú ya estás listo para morir o te gustaría seguir avergonzándote a ti mismo? Ustedes, lo que sea que estaba a punto de decir fue cortado cuando se tambaleó varios pasos hacia atrás. Un agujero más grande que su cabeza apareció en el centro de su pecho. El círculo estaba perfectamente tallado, sus bordes eran suaves, y en el centro exacto de todo estaba el portal de Malku, colgando suspendido en el vacío. La materia ya fluía desde ese agujero para reemplazar lo que se había perdido, pero brillaba alrededor de los bordes con chispas de luz blanca. Malku miró el agujero en su pecho y luego, trazó un camino hacia el dedo que le había señalado distraídamente. Lo siento, me disculpé. No quise interrumpir. Por favor, continúa. Solo quería comprobar algo. Era cierto, en cierto modo, había sentido el cambio, pero quería confirmarlo. Los arcanos habían cambiado en el momento en que adopté esta forma, lo cual era inevitable. Reuní mis bienes separados, encontré lo que estaba buscando y logré uno de mis principales objetivos. Ahora me sentía fuerte, completa y tranquila de una manera que era difícil de describir o definir. Los arcanos habían tomado forma en consecuencia. Juicio. Los arcanos del juicio. La representación del yo, de lo que queda y brilla cuando todo lo demás se ha ido. Es una comprensión de los errores del pasado y una aceptación de ellos. La capacidad de aprender de ellos y afrontar el futuro. Al mismo tiempo, es un punto de elecciones y decisiones, de pérdida y renacimiento, cuando uno llega a su propio día del juicio y decide el camino de sus vidas. Cuando el usuario se encuentra en este estado de ser, nada puede interponerse en su camino. Todos los ataques reciben un 100% de penetración de defensa e ignoran las inmunidades inherentes. Al mismo tiempo, el usuario debe tener cuidado, no sea que desfallezca en este momento. Las defensas activas no pueden usarse en este estado. Giré mi muñeca, cerrando mi mano y luego abriéndola. Tres pequeñas esferas, cada una no más grande que una canica, giraban en un círculo rápido sobre mi mano. Los miré con curiosidad por un momento, tratando de determinar su naturaleza. Los arcanos eran una habilidad que entendía solo en parte y esta era la primera vez que podía ver con certeza cómo se manifestaba y confirmaba varias de mis propias teorías. No era algo que atrajera mayor poder desde arriba como Orensof o el Bramastra. En cambio, se basó en algo igual de importante. Yo. Era el punto de conexión entre quien había sido y quien era, no tanto como la línea divisoria entre Keter y Jaune como un puente. Era lo que quedaba, lo que mi alma se había llevado consigo cuando falleció y renació. La forma en que se manifestó, no era como mi anterior semblanza, no era tan amplia ni fácil de controlar. Tampoco podía simplemente asignarme un rol, así que surgió de mi rol. Pero los toques, las influencias, eran evidentes y claros. No era lo mismo, pero seguía siendo mío. Los restos de un alma que había pasado por la vida y el ciclo de la reencarnación. Algo que no se tradujo bien en pensamientos o recuerdos, en algo sostenido por una mente humana, pero que todavía estaba allí, incluso después de que todas esas cosas desaparecieron. Incluso podría haber tenido algo que ver con por qué las almas se reencarnaron en primer lugar, pero eso no era más que una suposición. Aún así, la forma en que se manifestó, fue una alteración obvia de quien era yo, de la naturaleza de mi alma. No al nivel de una semblanza pero cerca. La fuerza y el carro, en sí mismos, cambiaron la fuerza espiritual y mental en fuerzas físicas. Los amantes desdibujaron las líneas entre los individuos a lo largo de caminos de conexión. El mago, ampliando la conexión que el aura utilizaba para obtener poder. Pero este, juicio. A primera vista, parecía similar a Longinus ya que lograba los mismos fines, pero no. Era algo más. Longinus perforó las defensas atravesando el espacio, cortando las formas más básicas de conexión, e ignorando cualquier cosa que tuviera que ver con el material. De que estaba hecho o bloqueado un objetivo era irrelevante, porque aquellos que parecían ser golpeados por él en realidad no fueron tocados en absoluto, simplemente sufrieron el hecho de que el espacio de volumen que habitaban había sido triturado con ellos dentro de él. Eso. Probablemente por eso también interfería con los portales de la forma en que lo hacía. Si un portal torciera el espacio para conectar un punto con otro y Longinus abriera un agujero a través del espacio a su paso. El juicio era otra cosa. El poder que había reunido así, la misma aura que estaba canalizando, su naturaleza había cambiado. Parecía a la vez menos físico y más seguro, como si el poder que estaba canalizando se construyera a partir de un simple hecho. Los ataques creados no golpearon lo suficientemente fuerte como para causar, digamos, 100 daños al objetivo. Simplemente impusieron 100 daños al objetivo, como si fuera una ley natural. Reducir el efecto o defenderse de ellos no sirvió de nada, porque sin importar cómo uno intentaba bloquear, ese daño no podía reducirse. El golpe que había golpeado a Malku no lo había dañado directamente, no había atravesado su armadura. En cambio, simplemente lo tocó y tuvo efecto, siendo ese efecto tomar esta cantidad definida de daño, borró partes de él para cumplir con ese criterio. Era interesante, en gran parte porque parecía algo que pertenecería a Malkut. Una aplicación limitada de su poder, tal vez, demasiado específica y definida que se alcanzaba de otra manera pero había huellas, similitudes. Y parecía que yo no era el único en establecer esa conexión. TCH, dijo Malkut, tocando su pecho. Keter, bastardo. Sacando tus viejos trucos de nuevo. Las esferas que giraban sobre mi mano se detuvieron en su lugar por un instante y avanzaron, golpeando y borrando la mayor parte de su cabeza. Sin sentido, tal vez, dada la evidente falta de algo vital allí, pero valió la pena hacerlo callar. El cuerpo de Malkut se balanceó por un momento y luego comenzó a correr, incluso sin cabeza, directamente hacia Raven, quien había disminuido la velocidad después de que los amantes desaparecieron. Aún así, pude ver una cuchilla zumbando en sus manos, tratando de compensar la diferencia con Dust. No lo perseguí. No me molestí. En cambio, simplemente extendí una mano a mi costado y su puño hizo contacto con ella, deteniéndose justo antes de Raven. Al entrar en contacto con su piel, la carne de mi mano pareció disolverse, revelando nada más que una luz blanca pura en su lugar, y manchas de carne ardiente comenzaron a surgir de la mano de Malkut. No, dije y estábamos a 20 metros de Raven. No soy el mismo que era entonces, no dejaré que vuelvas a tocar a las personas que me importan. Bastardo, dijo Malkut de nuevo, una nota de esfuerzo mudo en su voz, mientras trataba de empujarme hacia atrás o alejarme. En cambio, lo dejé ir, moviendo mi mano a su pecho. Mientras lo hacía, parecía dejar atrás imágenes vacilantes, pero no eran de mi brazo. Uno estaba hecho de fuego, otro de aire. Tierra, agua, acero, relámpagos, hielo, espacio distorsionado y muchos otros, cada uno de forma y tamaño diferentes. Cada uno sigue siendo una parte de mí. Lo que salió de mis manos fue menos un asalto o bombardeo enfocado y más una ruptura de la realidad. La gravedad se volvió loca, los puntos en el espacio se ondularon y luego fueron absorbidos hacia el centro. El espacio mismo hizo lo mismo, partes del área se deformaron y alargaron, mientras que otras se encogieron o incluso desaparecieron, se desviaron o se arrastraron extrañamente a lugares vacíos. Lo que sólo podría describirse como chispas de tiempo revolotearon desde mi piel, expandiéndose en ráfagas más o menos esféricas dondequiera que tocaron a Malikud, y esas partes que estaban rodeadas por la esfera se cubrieron abruptamente con horribles heridas, la evidencia de heridas que aún no habían ocurrido. La luz lo inundó todo, haciendo y deshaciendo lo que tocaba de una manera que estaba a la vez interconectada y distinta. Y todo eso fue seguido por todo lo que pude arrojarle. Un brazo se hizo añicos y giró en un creciente torbellino de vidrio, con fragmentos individuales pegados y que parecían derretirse en el paisaje circundante, transformando lo que tocaba en vidrio y añadiendolo al ciclón. El fuego brotó de todo lo que me rodeaba y luego se hundió, el calor atrajo a las superficies afectadas para quemar más, carbonizando las cosas sin ninguna señal de la fuente incluso cuando el daño se hizo más profundo. Junto al calor vivo crecían parches de hielo, dejados atrás desafiando a la termodinámica y luego cobrando vida por derecho propio. Las formas comenzaron a surgir de él, así como la tierra y el agua cercanas, los elementos más físicos que luchaban por tomar forma. El suelo se fracturó violentamente, se abrieron enormes fisuras de las que brotó todo tipo de cosas. El sonido de todo estaba extrañamente distorsionado, llevándose de maneras extrañas y entremezclándose en una cacofonía creciente que se alteraba cada pocos segundos. La piedra, el vidrio y el cristal comenzaron a hacerse añicos, explotando inevitablemente en nubes de metralla malvada. La presión en el área se disparó, el mismo aire parecía indescriptiblemente pesado, y los efectos de la inercia siguieron, causando que las cosas se movieran de manera extraña. Las cosas que deberían haberse sacudido o dispersado permanecieron inmóviles, las cosas que deberían haber permanecido inmóviles tan firmes como una montaña. La fricción cambió con él, las cosas se detuvieron en el aire, volaron de forma extraña o incluso aumentaron más rápido sin fuente. Al mismo tiempo, vi que las cosas se derretían, algunas de ellas simplemente se deshacían, mientras que otras estaban cubiertas por charcos crecientes de ácidos extraños. También había otras cosas, todos los elementos a los que podía acceder, que eran todos ellos, apareciendo con fuerza. Se volvieron contra Malkuth, contra el mundo que lo rodeaba, y lo destrozaron con todo. Cada vector de asalto fue seguido, cada ataque perforó sus defensas como si no existieran. La existencia de Malkuth, su propio ser, fue despojado, a veces en pedazos y otras veces en pedazos, hasta que no quedó nada más que el pequeño e insignificante portal que le permitía existir aquí y ahora. Levanté una mano, apuntándolo, y el espacio onduló hacia afuera como si algo hubiera chocado contra él con una fuerza indescriptible. Hecho eso, cerré mi mano en un puño y todo lo que nos rodeaba, el caos que había creado en nuestro entorno, saltó del suelo a nuestro alrededor y se inundó en esa abertura, atraído y reunido alrededor de un estrecho orbe de luz. Malkuth gritó de una manera que no se tradujo muy bien en sonido. Era un ruido como un aumento de frecuencia, una desaceleración de los procesos naturales y una superposición sobre el fondo del mundo girando. Aún así, el sonido era fuerte y se escuchaba, haciendo eco hasta que solté mi mano. El agujero en el espacio sangraba negro, una pequeña corriente de fluido salía de él de una manera extraña, como si goteara sobre una superficie invisible en lugar de un espacio vacío. Más fluyó hacia arriba y luego hacia los lados, estirándose en la forma de algo parecido a una figura de palo mientras sanaba. No me moví, pero las figuras salieron de mí. Suriasta, Ziai, Levant, Ere, Vulturnus, incluso Krosia Mors, ahora física en lugar de un reflejo. Fueron seguidos, imposiblemente, por figuras cuya existencia era mutuamente excluyente. Mi elemental de hielo, vapor, presión, inercia, plasma, gravedad, vidrio, vibración, midimensional y más. Todo lo que podía crear, que podía brotar de mi existencia, estaba presente. Malkuth se detuvo por un momento, sin curarse ni moverse. Esperé, tú y tus jodidos elementales, Malkuth Malkuth al fin. Siempre trataste de seguirme el ritmo. Parecía que estaba haciendo más que mantener el ritmo, desde donde estaba, pero la situación era especial en varios sentidos, y no tenía sentido dejarme arrastrar por su flujo. Vete, Malkuth, le dije. Ya perdiste y no deberías poder aferrarte a ese cuerpo por mucho más tiempo, de todos modos. Ya deberías saber que no vas a conseguir lo que quieres, después de todo este tiempo peleando conmigo, deberías ser acostumbrado a estar decepcionado. Oh, lo soy, respondió. Pero probablemente no por las razones por las que crees que debería serlo. Mírate, Keter, todo este tiempo y sigues siendo el mismo. Tan, sin imaginación. Todo ese poder y ni siquiera quieres jugar con él. ¿Cómo? Yo preguntí. ¿Torturándote? Créeme, la idea cruzó por mi mente, pero no puedo imaginar que sería tan divertido, cuando estás corriendo en un títere de carne. Y personalmente, incluso si lo fuera, me gustaría prefiero deshacerme de ti. Bah, dijo. Esa no es forma de hablar. Pero está bien, sé cuando no me quieren, y sé cómo perder con gracia. Te veo luego, Keter. A pesar de las palabras, inmediatamente trató de fastidiarme. No hace falta decir que estaba conmocionado hasta la médula por una total y absoluta falta de sorpresa. Su respuesta se produjo en varios niveles simultáneamente. El primero fue el más simple. Me atacó. Sin embargo, incluso si dijera que era simple, todavía era algo importante y digno de mención, porque esta vez no se contuvo. Esa fue la desventaja de ponerme de este nivel. Cada vez que peleé con él o sus secuaces, habían estado jugando amablemente conmigo. Sabía muy bien que había muchas peleas a las que solo sobreviví porque me lo permitieron, peleas que solo gané porque mis enemigos tenían guantes de seda. Si todos los Grimm con los que he luchado hubieran hecho todo lo posible desde el principio y apuntado a la garganta, probablemente no estaría aquí ahora. Todo este tiempo, había tenido una gran ventaja porque mis enemigos no podían permitirse el lujo de matarme. Pensé que probablemente era intencional. Independientemente de lo que haya hecho en mi vida pasada, sabía lo que sucedería, al menos lo suficientemente bien como para hacer algunas conjeturas. Lo que sea que haya en esa computadora, la contraseña no era solo para mantener alejados a Malkuth y sus lacayos, sino para asegurarse de que sobreviviera lo suficiente como para entrar. Si no fuera por lo que necesitaban que lograra, Malkuth probablemente habría se aseguró de que muriera de una manera horrible en el momento en que supo de mi existencia. Obviamente fallé en matar a Malkuth, pero me las arreglé para darme la oportunidad de regresar y terminar el trabajo. Sin embargo, era arriesgado, porque Malkuth me estaba observando y era mi archienemigo. Si bien jugar conmigo probablemente estuvo muy bien en lo que respecta a su mentalidad sádica, él me conocía, sabía quién y qué era yo. Darme tiempo para planificar y prepararme era una idea peligrosa en el mejor de los casos. Darme una cantidad interminable era una receta para el desastre, para cualquiera que no estuviera de mi lado. Malkuth me quería vivo, pero no me quería vivo y en ninguna posición para presentar una pelea seria, y estaba completamente seguro de que si bajaba el tiempo lo suficiente, haría algo para forzar mi mano antes de que estuviera listo. Para enfrentarlo, esa era otra parte de por qué había venido aquí cuando lo hice, porque había sido en mis términos, en mis condiciones. Las cosas habían ido según mis planes en lugar de los suyos, porque no había estado marchando a su ritmo y no había esperado hasta que se asegurara de que no intentara nada divertido. Malkuth era mi mayor enemigo, pero yo era su mayor amenaza, aunque también podría haber sido su única esperanza. Si yo estuviera en su posición, y mi enemigo reencarnado hubiera comenzado a parecer una seria amenaza, probablemente comenzaría a pensar en matarlo e intentarlo de nuevo con el número 3. Las medidas que había tomado me habían dado tiempo, pero Malkuth haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que no fuera suficiente tiempo. Por eso Metatron era mi carta de triunfo. Era algo que no había visto venir, un cambio de juego que no había sido capaz de predecir. Había sido un riesgo, un riesgo terrible, dado lo que estaba en juego, pero había sido la única forma de cerrar la brecha lo suficientemente rápido como para tomarlo con la guardia baja. Y había funcionado. Algo que estoy seguro de que no le gustó ni un poco, y lo demostró sin guardarse nada. Todas las cosas que había guardado bajo la manga por temor a que yo no fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir, salieron abruptamente a la luz. Aquí, más de esos ataques que causaron que la materia se desmoronara. Rayos que interferían e interrumpían la actividad cerebral. Formas de transmutación que no tenían en cuenta la capacidad de supervivencia del sujeto. Formas de cambio de dimensión que estaban destinadas a eliminar trozos o bisecar, una explosión que abrió un agujero en el mundo, una chispa roja que hizo que la materia implosionara. Bien. El punto era que Malcub tenía una olla llena de sus golpes más letales, y ahora estaba dispuesto a golpearme con ellos, y aunque yo era incapaz de hacer frente a muchas de mis defensas, nada menos. Malcub no tenía forma de saber acerca de la limitación que me imponían los arcanos o podría haber dudado antes de desatar el infierno. O bien. No había llegado tan lejos y arriesgado tanto, para no poder enfrentar a Malcub de frente. Incluso si todavía era solo una sombra de él, esta seguía siendo la pelea que había estado temiendo y anticipando durante tanto tiempo y no iba a ser derrotado. Incluso si mis defensas activas se habían ido, mis métodos pasivos seguían funcionando bien, y más que eso, había una especie de laguna en Judgment. Excepto que bien podría haber sido completamente intencional, considerando la naturaleza del efecto. Los roles de los arcanos parecían diseñados, para incentivar lo que yo consideraba tipos de juego. En el caso de Judgment, esto fue especialmente claro, porque si bien prohibía las defensas, nada decía de los ataques. Y a veces, la mejor defensa era realmente un buen ataque. Malcub me lanzó todo y yo le devolví todo. Ondas de luz con estallidos de extraña energía, consumiéndolos y pacificándolos. Chispas de colores extraños bailan con relámpagos abrazadores sobre la superficie del espacio vacío y el aire ionizado. Los picos y las tormentas de materia violenta recibieron golpes y los perforaron, ráfagas de poder perforantes que destellaron a través de todo lo que estaba en su camino, y todo entre mal cutillo comenzó a desmoronarse. Al mismo tiempo, mis elementales, las partes de mí que había abarcado, y ahora manifestado en sus formas familiares, avanzaron a través de todo como un pequeño ejército. Eran diferentes ahora, el cambio era espiritual en lugar de algo físico, porque fueron perfeccionados en unidad tanto conmigo como con los demás. Aunque el campo de batalla se convirtió en un caos, avanzaron. Sin embargo, en el momento en que estuvieron lo suficientemente cerca como para tocarlo, mal cut explotó en una masa de lo que solo podría describir como clones de probabilidad. Las probabilidades de que él intentara escapar en una dirección dada, otorgaron una forma no del todo física. Se harían añicos, me di cuenta, cayendo a cero en el momento en que fueran atrapados, pero si incluso uno escapaba, resultaría ser el verdadero mal cut. Mis elementales inmediatamente entraron en acción, moviéndose y dividiéndose según fuera necesario para alcanzar sus objetivos, pero me quedé atrás, esperando un truco. Por eso, noté el sutil movimiento del espacio, cuando uno de los clones de probabilidad tomó un camino menos convencional, deslizándose a través de algo que habría pensado que era un portal si no se hubiera adherido a su piel. Seguí su ejemplo de todos modos, deseando ser más una constante que cualquiera de los principios que gobernaban el espacio, atándome a mal cut y permaneciendo equidistante de él incluso mientras se movía. Reconocí su objetivo incluso antes de que apareciera y reaccioné cuando se materializó sobre Autumi, tirando en lugar de dejar que me tirara a mí. Pasó una mano a través de ella, pero ya estábamos en el estado equivocado, una rea desplazada del espacio que estaba desconectada de la de ella. Sus garras no la alcanzaron, incluso cuando varieron limpiamente su cuerpo, y me estiré para agarrarlo. Nos separamos, desapareciendo y retrocediendo mientras yo nos devolvía a una posición anterior en el espacio, llevándonos de vuelta al campo de batalla en un instante. Malkuth soltó un gruñido de frustración que se elevó hasta convertirse en un grito mientras se desplegaba, la masa se alejaba para revelar más masa, cubriendo un volumen imposible. Sentí que algo se activaba, algo cambiaba, y pensé que probablemente era una bomba. Bien entonces, dijo, las palabras no de sonido. Sé así. Entonces me conformaré con uno solo. No tuve que mirar detrás de mí para saber que se estaba concentrando en Raven, buscando alguna manera de negarme la victoria o al menos disminuir su valor. No yo dije. No lo harás. Levantando una mano, activé Orainsoft una vez más. Capítulo 237. Rompiendo. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación. Space Battles entre Ats barra Rubi de Gamer de Gamer's Web Play Disc 534-16-21. De todos modos, con el programa, Error Leer. Rompiendo. En el curso de la planificación de mis peleas con Malkuth, había considerado todas las opciones que tenía disponibles antes de reducir las cosas a unas pocas. El simple hecho del asunto era que la mayoría de mis habilidades realmente no funcionarían contra alguien cuyo poder le diera un control tan completo del mundo que lo rodeaba, incluso limitado por el cuerpo de Gilgamesh e incapaz de controlar directamente el mundo más allá de él, Malkuth había demostrado. S. Lo atrapó con el calor de unas explosiones estelares perfectamente contenidas. Lo hace para que el calor no fluya de un área más caliente a una más fría. Destruyó su cuerpo por completo. Lo recrea con materia convocada. Podía golpearlo tan fuerte como pudiera, pero él tenía contramedidas para casi todo lo que podía hacer, incluido el cambio de partes básicas de la realidad, como la velocidad de la luz en el vacío. Y eso fue todo en cosas directas, esencialmente armas que había improvisado al alterar su masa física y como partes de él interactuaban con el mundo. Desde eliminar la capacidad de la materia para mantenerse unida, hacer que implosione y se fusione en una masa confinada, o convertir la probabilidad en cosas físicas reales, el mundo era su perra incluso cuando estaba arrodillado en términos de poder y versatilidad. ¿Cómo diablos se suponía que iba a vencer a un tipo con axe de código fuente en el universo en el que vivía? No hubo muchas respuestas. Incluso con todo el poder que tenía y todo lo que podía reunir, existíamos en el reino de Malkuth, su mundo. Su patio de recreo, de verdad. Sin embargo, muchas veces le di un puñetazo en la cara, o destruí su cuerpo o cualquier otra cosa que intenté, el hecho era que el juego estaba amañado, las reglas se reescribieron para asegurar que no pudiera ganar. Y sin embargo, lo había hecho en mi vida pasada. No del todo, por supuesto, porque fuera lo que fuera lo que había pasado, no me había alejado de eso, pero al mismo tiempo, Malkuth normalmente no andaba por ahí siendo un idiota colosal, y haciendo de mi vida un infierno. Me detuve de alguna manera, a pesar de que las leyes más básicas de la física eran juguetes en sus manos. ¿Cómo? No tenía ni idea. Estaba dispuesto a apostar que esa era una gran parte de por qué la muerte se había asegurado de darme un buen lavado, aunque los mil años de experiencia y preparación probablemente no habían ayudado en mi caso metafórico. Y fuera lo que fuera lo que había hecho, estaba un millón por ciento seguro de que Malkuth había dedicado una parte bastante significativa de su tiempo, desde que se aseguró de que no volvería a funcionar con él, o de lo contrario no estaría tan seguro. Pero, a pesar de todo eso, de todo su poder y de todos sus secuaces, incluidos los jinetes, que teóricamente podían infectar y atraer a casi cualquier persona a su lado, no era libre de actuar. No, a menos que hiciera algo para alterar la conexión que lo conducía a él. Solo había unas pocas explicaciones posibles para eso, la más probable de las cuales era, que lo había atrapado de alguna manera. La única razón por la que estaría observándome desde la distancia en lugar de estar siguiéndome constantemente, microadministrándome y armando fuerte en todo momento, era porque no tenía otra opción. Si lo hubiera hecho, se habría acercado a mí en el momento en que supo quién era yo, incluso antes de que yo lo supiera, y podría haber presentado una cara amistosa hasta que obtuviera lo que quería. Suponiendo que no hiciera eso, al menos estaría constantemente amenazando y lastimando las cosas que me importan, llevándome por cualquier camino que eligiera. Pero de cualquier manera, él habría hecho algo y yo no habría tenido elección en el asunto. Nunca tendría un momento de paz, un momento de escape, porque incluso podía atravesar barreras como Naraka. Pero en cambio, se vio obligado a trabajar a través de medios más torpes, usando las herramientas que tenía, los Grimm, a pesar de que sabía que eran monstruos desde el principio. Se había visto obligado a mantener la distancia, a mirar, esperar y dar codazos aquí y allá. Para contener las cosas y jugar a lo seguro. No las acciones de alguien que tenía muchas opciones en el asunto. No, si hubiera podido estar allí, habría estado allí, y como no lo había hecho, era solo porque no podía. Algo le impedía involucrarse directamente. Podría haber sido de mi parte, algo que me había hecho a mí mismo para protegerme de su participación, pero eso era poco probable. Si tuviera algún arma secreta que pudiera protegerlo bajo la manga, probablemente la habría usado la primera vez. Si bien una especie de bomba espiritual en mi cabeza, que estaba lista para explotar Simalkut, se acercaba demasiado podría mantenerlo alejado, el riesgo para mí era obvio y si algo salía mal, bueno, estaba jodido. No quería joderme y había estado planeando una reencarnación, incluso sabiendo cuánto tiempo tomaría. He estado planeando hacer algo para salvar el mundo en la segunda ronda, aunque sabía que eso significaba que innumerables personas podrían morir antes de que pudiera volver al ring. No lo habría hecho si hubiera tenido otra opción y seguro que lo haría. No me arriesgo a que la gente sufra aún más haciendo que haya una tercera ronda. Podría verlo, si la jodía, pero realmente esperaba evitar eso. Además, si hubiera dejado a Malcud libre para correr, ya lo habría jodido todo. Mi vida, la geografía, el mundo, todo. Habría oído hablar de algún rey dios de pesadilla, como mínimo, o habría enviado a otros secuaces, controlando las cosas desde la distancia. No, lo que sea que había hecho, era casi seguro que había sido de su parte. Lo había atrapado en una trampa de algún tipo. No podía haber sido una prisión física o, al menos, no podía pensar en una que pensara que podría retenerlo por mucho tiempo. Dada la cantidad de sexo que aparentemente dio por, prácticamente cualquier cosa, las paredes de piedra y las barras de hierro parecían poco probables que fueran su debilidad. En este mundo, el poder de Malcud era absoluto e incluso si yo era mucho más fuerte entonces de lo que era ahora, estaba bastante seguro de que lo pasaría mal, encerrando físicamente a un tipo que controlaba las leyes de la física. Cualquier cosa arraigada en este mundo era masilla en las manos de Malcud. Así que debo haber usado algo que él no podía controlar, lo que solo podía significar una cosa. Donde fracasé con Eten Arcadia Ego, mi intento de eliminar la pelea de la realidad, descubrí alguna manera de tener éxito y lo encerré en una caja que no podía tocar con sus poderes. Lo había encarcelado en un lugar por encima de Malcud, por encima de lo físico. Un lugar donde sus métodos no se aplicaban, donde los conceptos mismos de luchar, resistir y enfrentarse, tal como los entendíamos aquí, carecían de sentido. Que era una batalla en un mundo donde el espacio, el tiempo y la distancia no tenían valor. No sería capaz de escapar de tal cosa mientras estuviera adentro. Puede que ni siquiera sea capaz de intentar escapar de la caja en la que lo puse. Bueno, si funcionó como pensé que podría, y apenas podía imaginar la mecánica de tal cosa, probablemente era más un hipercubo que una caja, como tal. Pero aún. Estaba aislado de lo físico y ni siquiera podía alcanzarlo, a menos que algo se acercara primero. A menos que algo del mundo físico interactuara con él, dándole la oportunidad de afectar algo con su propio poder, en una medida u otra. La distancia metafísica probablemente impuso restricciones más allá de lo obvio, pero convirtió lo imposible en posible. Los sepirotes estaban conectados, después de todo, aunque de formas extrañas. Y el problema era que había cosas haciendo eso todo el tiempo. Los Grimm estaban conectados con su amo de una manera no muy diferente a mis elementales y yo separados y unidos, el pueblo y el reino, obtuvieron poder de él, a fuerza, y como resultado permaneció conectado con el mundo. Y cuando me acerqué para alterar esa conexión, como había hecho tanto con Conquest como con Gilgamesh, le dio una forma de entrar, aunque fuera temporalmente. Todavía tenía poder aquí, después de todo, solo necesitaba poder alcanzarlo. Pero fue un recordatorio de que había algunas cosas que podrían funcionar en él, algunas cosas que aún podrían alcanzarlo. Había sido un punto de partida, una vez que había pensado en las cosas de esa manera, un lugar para empezar, y uno de los lugares a los que me había llevado era aquí. Orensoft fue más que un simple ataque en un caso como este. Fue un puente de puntos. Y lo usé para arrastrar a Malkuth, pateando y gritando hasta el árbol de la vida. A la luz de Orensoft, todas las cosas se separaron, independientemente de su naturaleza. Eso fue porque, en su nivel más básico, no era una técnica destructiva. En cambio, revelaba la verdad y, a veces, esa verdad no era algo que la gente pudiera sobrevivir aprendiendo. En Orensoft, en los reinos de arriba, todo se siente lejos. No había carne que te ocultara, ni cosas materiales que te distrajeran, ni ley natural, ni permanencia, ni nada más. No había tiempo, ni espacio, ni distancia. No podías mentir en esa luz, ni siquiera a ti mismo. No podía ocultar o negar o engañar. Lo que viste fuiste tú. ¿Quién eras realmente, qué eras realmente, detrás de todo? A medida que subías por el árbol de la vida, las cosas se simplificaban a un nivel que podía ser, eso era, aterrador. Incluso un paso por encima de Malkuth estaba así. La fundación, la conexión entre una cosa y otra, entre una idea y un acto. Imagino cómo era eso para una persona, ser reducido a los cimientos de quien eras, en algún lugar entre los conceptos de arriba y las realidades de abajo. Y luego continúas elevándote más alto, aparentemente desprendiéndote más y más de quién y qué eras, reducido a lo que la mayoría de la gente pensaría como un alma desde Nesach y Oz, al menos en lo que respecta Laura. Por encima de eso, se podría argumentar si existes como un ser por derecho propio, como algo distinto y separado de todo lo demás. Así fue como sobreviviste ahora en Sof, y fue mucho más difícil de lo que parecía. La pregunta era, ¿cuándo no quedaba nada más que tú, era eso suficiente? Las palabras yo soy eran simples y fáciles de pronunciar cuando podías pensar y hablar, cuando las vibraciones del aire podían generar sonido y los impulsos eléctricos ayudaban a formar ideas conscientes, cuando los límites se hicieron reales en Malkuth, pero lo que separa a una entidad de otra arriba es, la mente. Tal vez eso podría sostenerte por un tiempo, pero ¿qué pasa cuando llegas por encima de la mente en las alturas de la Sepirot? ¿Qué pasa cuando los trasciendes completamente en la luz? La luz era algo que era, quizás, infinito y que lo abarcaba todo. Existía en todas las cosas, en todos los estados de cosas, dividida y separada por las emanaciones de la Sepirot. Si quitas todo eso, ustedes, lo hiciste, y absolutamente nada más. No tu cuerpo, no tu mente, no tus recuerdos o sentimientos o emociones, no tus esperanzas o tus sueños o deseos, sino solo tú. ¿Quién eras cuando, paradójicamente, todo lo que eras se fue? Pero esa perspectiva era, en sí misma, limitada. Keter era lo que estaba por encima de la mente, y las cosas que existían dentro del estado de Keter o incluso por encima de él, no hace falta decir que eran difíciles de conceptualizar. En ese estado, éramos menos personas que ideas, salvo que incluso eso nos daba demasiado peso. Éramos los momentos antes de una idea, el instante antes de que algo hiciera click, y pensamientos aparentemente sin sentido y desconectados se unieran en algo grandioso. El momento de la inspiración, el momento de la conceptualización, los primeros momentos de la existencia. Si el mundo hubiera brotado con un estruendo, Keter fue el silencio que lo precedió. Algo imposible de concretar pero innegablemente existente. El principio. No donde se percibía que algo comenzaba, como la primera palabra de una página, o incluso la primera idea de la historia. Y en lugar de una idea, era una persona. Aunque llamarlo una idea y una persona puede no haber sido incorrecto, en este nivel. Esta era la prisión a la que había sentenciado a Malkuth. La prisión de ser y casi ser, a los momentos que viviste antes de que existieras. Donde no había nada más que quien estabas a punto de ser, excepto quizás otra cosa. El alma, más allá de toda etiqueta o expectativa. Y este era el estado al que nos había traído ahora. Todo lo que éramos en la superficie se desvaneció, nuestras formas físicas se disolvieron y lo que quedó, quienes éramos realmente cuando todo lo demás fue despojado, fluyó hacia los canales de la Sepirot. Lo sentí a medida que subíamos, cada nivel nos quitaba más de lo que éramos, quitando las mentiras que escondían la verdad. Aunque el ataque pudo haber golpeado a Kilgamesh, ese cuerpo no era más que el títere de Malkuth ahora, y no hizo nada para ocultarlo. Orensoft quitó la carne y descubrió el alma, rastreando la conexión hasta su origen. Por un momento, pude sentirlo de una manera que era difícil de describir, porque sentir implicaba observación, la capacidad de distinguir el mundo exterior de uno mismo, o al menos distinguir diferentes partes de uno mismo. No podía hacer eso aquí, porque la mayor parte simplemente no aplicaba. No podía pensar y entonces no podía. Pero yo estaba. Y sabía que lo era. Después de todo, y especialmente ahora, yo era Metatron. Yo era Keter, la corona y lo que queda. Y aquí, yo tenía la ventaja. En muchos sentidos, esto no fue más que un cambio en nuestro campo de batalla, una escalada extremadamente literal. Así como Malkus distorsionó las leyes de la física, para dar forma a los términos de nuestra batalla, ahora nos eliminó por completo de esas leyes, para cambiar las cosas a mi favor. Nuestro poder y control del mundo no importaba aquí, solo nosotros, quienes éramos. No enfrentamos esas cosas entre sí, no entramos en conflicto, porque la mera idea de una pelea en este nivel era risible. Incluso pensar pensamientos malos en las direcciones generales de cada uno era imposible, porque no teníamos ubicación, dirección o pensamientos con los que hacer tales cosas. En cambio, luchamos por existir. Al continuar existiendo, más allá del alcance de todo lo que implicaba que podíamos o debíamos existir. ¿A qué podías aferrarte cuando no tenías y no eras nada y que dejarías escapar de tus manos? Tenía la ventaja, por mi propia naturaleza. Mi poder, mi apariencia, todos se derivaron de esto. En muchos sentidos, el cuerpo y la mente del jugador estaban atados a este estado y, por lo tanto, a todo mi poder. Más que eso, tenía a Metatron de mi lado, tanto la habilidad como el nombre. Sabía quién era yo. Malkuth, asumí, solo tenía mucha experiencia por haber estado encerrado aquí todo este tiempo. Pero incluso entonces, eso no era del todo una ventaja, porque era mucho más difícil aferrarse a las cosas físicas y eso era un gran peligro en Orensoft. Tal vez te las arreglaste para aferrarte a tu mente, pero todavía tienes un cuerpo al que aferrarte. ¿Qué pasa si tu cuerpo permanece, pero no tú mismo? ¿Qué pasa si no queda nada? Tuve un problema similar porque, en todo caso, este era mi estado natural, pero estaba mejor equipado para enfrentarlo. Y aunque, en muchos sentidos, Malkuth se sentía tan sólido como el mundo mismo y tan estable como sus giros, podía sentir que las cosas en los bordes comenzaban a deshilacharse. Entonces el momento pasó. Ideas inicializadas y renovadas, piezas uniéndose y tomando forma. La inspiración se convirtió en idea y se convirtió en acción. Estábamos de nuevo, y me encontré en algún lugar además de Gerich o Fals. Entonces, dijo Malkuth, la voz viniendo detrás de mí pero sonando diferente, indistinta. Todo lo que había estado antes en la voz se había ido. Parece que ganaste después de todo, Keter. ¿Qué, molesto? Me di la vuelta lentamente y lo miré. Ya no se parecía a Gilgamesh. Estaba de vuelta en la forma en que lo había visto originalmente, un agujero negro con un horizonte de eventos en forma de persona, y se quedó mirándome en silencio. El mundo que nos rodeaba era un plano vago e indistinto, como si no pudiera molestarse en darle una definición, con nada más que nosotros dos dentro de él. No pareces demasiado molesto, le pregunté, mirando a mi alrededor mientras trataba de averiguar dónde estábamos. Oh, estoy furioso, respondió, pero su tono era aburrido. Me enoja que hayas logrado llegar tan lejos, que voy a tener que hacer esto de la manera más difícil. Perdiste a Keter y te vi morir, simplemente no parece justo que todavía tenga que lidiar con esto. Contigo y tu mierda. Espera, ¿estás hablando de justicia? Pregunté, mirándolo, abajo y arriba. ¿Es algo que estás haciendo ahora mismo? Él me ignoró. Deberías haber perdido, continuó. Pero hiciste esto y aquí estamos de nuevo. Hizo un gesto y miré alrededor, considerando sus palabras. Todavía estábamos en algún punto intermedio, me di cuenta. Usando Orensoft, me arrastré hasta la cima del árbol de la vida, pero eso era solo la mitad de la técnica. El ascenso seguido de un descenso. Pero lo había detenido en la frontera entre Malkuth y Yesod, razón por la cual nada parecía terminado o real. No, tal vez parar no era la palabra correcta. Todavía podía sentir el poder de Orensoft construyéndose, sentir cómo se acumulaba para destruirlo, pero lo había detenido justo antes del final, aparentemente para decir una última palabra. En serio, qué pendejo. Perdiste, pedazo de mierda sin valor, solo levántate y muere para que puedas volver a tu maldita caja. Empezó a hablar de nuevo antes, de que tuviera la oportunidad de decir nada de eso en voz alta, sin embargo. Pero, tal vez no estoy tan sorprendido como debería, dijo. Supongo que no sería un gran juego sin la competencia adecuada. Preferiría haber ganado por completo, por supuesto, pero fallando eso, esto me hace retroceder. Voy a disfrutar haciéndote pedazos, y esta vez yo me aseguraré de que sigas muerto. Estás asumiendo que tengo alguna intención de dejarte salir, respondí. Personalmente, me parece bastante bien que estés atrapado en el limbo hasta el final de los tiempos. Él resopló. Buen farol, pero tú y yo sabemos cómo termina esto, respondió. Nada ha cambiado, todavía estás en el reloj y yo sigo siendo el que hace que funcione. Eres más fuerte de lo que esperaba que fueras, pero puedo chasquear los dedos y liberar todo el poder del Grimm, matar. Todos y todo lo que amas, y la única forma en que puedes detener eso, la única forma en que puedes evitar que suceda, es matándome. Esta carta de triunfo tuya, no es algo que dure para siempre, no es algo que puedas usar todo el tiempo. Tiempo o incluso por mucho tiempo. Mis hijos mayores, mis jinetes. Él se rió. Puedo borrar a la humanidad de la faz de la tierra en una noche, dijo. Podría traer un anfitrión aún mayor que el que te destruyó la primera vez. La única razón por la que te di tanto tiempo, fue porque necesitaba que estuvieras listo, y obviamente lo estás. Así que no tengo motivos para contenerme más. O mostrar piedad. Así que vas a dejarme salir, porque no tienes otra opción. Desde el principio, la única forma en que esto iba a terminar era entre tú y yo. Lo miré en silencio durante un largo momento, frunciendo los labios. Entonces, para evitar que los mates, debería dejarte salir para que puedas matarme, y luego asesinarlos a todos de todos modos. Reflexioné en voz alta. No es el mejor argumento de venta, debo decir. No podía ver sus labios, pero pensé que estaba sonriendo. Oh, ¿qué es esto? Preguntó. ¿Todavía no crees que puedes ganar? Todas las cartas están a tu favor, tu carta de triunfo está lista y apuesto, a que eso abrió algunas nuevas posibilidades para ti. Demonios, me acabas de golpear con apenas algún esfuerzo y todavía eres demasiado cobarde para venir e intentarlo. Ya que parece que realmente te gusta la idea, estoy pensando que no, le dije. Hacer lo que mi archienemigo quiere que haga parece un poco tonto, sin ofender. Dices eso como si tuvieras espacio para negociar, respondió. Esta vez, me reí entre dientes, riendo en voz baja por lo bajo. Si bien podría empatizar si encuentras graciosa la idea de asesinar a innumerables personas, tengo la sensación de que no es por eso que te ríes, dijo, suspirando levemente. Lo que significa que probablemente tendré que escucharte hablar. Maravilloso. Es justo, ya que detuviste el juego justo antes de que te matara, repliqué. Tratando de aplazar lo inevitable así, ¿cuántos años tienes? Cinco. No podía poner los ojos en blanco como un agujero negro, pero estaba bastante seguro de que lo estaba intentando. Pensé que era raro, continué como si no me hubiera interrumpido. Cuando te vi por primera vez, no te parecías en nada a una persona, te veías como lo haces ahora, y cuando tomaste una forma, te basaste en mí. No tan guapo, por supuesto, y más de un idiota. Perra, por favor, murmuró. No solo era más guapo, sino que eres un idiota presumido al menos el 90% del tiempo. Lo ignoré por completo, pero me hizo preguntarme por qué. Al principio, pensé que podrías estar ocultando tu identidad, pero no podía entender por qué te molestarías. Te reconocería, juntaría las piezas si viera tu cara. No estaba seguro y no tenía ninguna forma de saber la verdad en ese momento. Más tarde, simplemente no parecía importante, así que lo descarté como si fueras un imbécil y lo dejé así. Pero incluso cuando poseía Gilgamesh, cuando tenía la mayoría de las piezas y tú lo sabías, no cambiabas de forma. ¿Por qué es eso? ¿Por qué te molestarías en esconder tu rostro cuando ya lo sé? Ante eso, Malkuth guardó silencio, pero casi podía sentir su seño fruncido. Me hizo sonreír. Pero eso no es todo, ¿verdad? Pregunté, con voz burlona. No estás tratando de ocultar nada, simplemente ya no recuerdas, ¿verdad? Su forma fluctuó violentamente, como si estuviera a punto de cambiar, para demostrar que estaba equivocado solo para fastidiarme, pero vaciló en el último momento, como si tuviera miedo de probar mi punto. Al hacerlo, lo hizo de todos modos, y me reí de él. Es raro, las cosas que mi poder levanta a veces, dije. Uno de mis títulos se refería a los Grimm como criaturas del anonimato. No pensé mucho en eso, porque bueno, todos ellos son máscaras. Tampoco tienen almas, cosas más allá de lo físico para distinguirlos. Pero, ¿y si hay más que eso? Atrapados sobre el mundo en los reinos más allá de lo físico, puede ser tan difícil aferrarse a las pequeñas cosas, para evitar que se escapen por las grietas. Separado del mundo, atado solo a los Grimm e incluso entonces solo a la ligera, debe haber sido duro, pero es un poco divertido, como incluso después de todo lo que me quitaste, todavía recuerdo quién soy, y tú no. Identidad de anonimato. Es extraño como las cosas se juntan a veces, no. Incliné la cabeza, todavía sonriéndole ampliamente. Recuerdo cómo te veías, ya sabes, le dije, solo para ser un imbécil. Y créeme, no te estás perdiendo nada. Si tienes un punto, hazlo, dijo, su voz, ahora desprovista de cualquier acento, algo único, un grumido. Me pregunto si planeé esto, reflexioné. Quiero decir, diablos, tal vez si te quedas aquí el tiempo suficiente, perderás las partes de ti que te hacen un maldito idiota. Aunque si unos pocos miles de años no lo lograron, supongo que probablemente sea imposible, supongo que es solo parte de lo que te hace ser tú. Los mataré, dijo, su voz casi terriblemente vacía. No estaba enojado, no era ruidoso, era suave, distante y completamente desprovisto de cualquier cosa humana. Mataré a tu madre. Mataré a tus hermanas, a tu hija y a tus amigos. Haré que mi Grimm lo haga lentamente, dejaré que mis jinetes se diviertan. Ellos disfrutarán eso después de todo este tiempo, tú no. Y te haré ver. Eres lo suficientemente fuerte para matar a Gilgamesh, pero tengo hijos más poderosos y hay tantos. Caerás, fallarás, y te haré ver lo que significa. Dejé que todos los rastros de diversión se deslizaran de mi rostro, sacando a relucir solo el poder que me atravesaba. ¿Y cuánto perderás en el proceso? Yo preguntí. ¿Cuánto tiempo me tomará renacer? ¿Mil años? ¿Cinco? ¿Diez? El hecho de que hayas logrado aferrarte a ti mismo tanto tiempo es milagroso, pero has perdido cosas. Perderás más. ¿Puedes realmente te das el lujo de esperar? Si movilizas tus fuerzas para matar a las personas que amo, ¿qué me impide colgarte para que se seque? Puedes vencerme, pero ya no tienes el poder para imponerme un brazo fuerte. Debo haber hecho esto intencionalmente también, hice algo para evitar que me aniquilaras y me volvía peligrosa. Durante mucho tiempo, pensé que era el único con tiempo en contra de ellos, pero Malkuth tenía mucho que perder con una espera demasiado larga. Si perdía y moría, innumerables personas sufrirían y morirían antes de que tuviera otra oportunidad, pero la identidad de Malkuth continuaría erosionándose. Lentamente, dado que aparentemente tenía suficiente fuerza de voluntad para aguantar tanto tiempo, pero ¿cómo era vivir así? Aislado de todo, sabiendo que cada día podría quitarte algo de tu mente. La muerte me había despojado de mi vida pasada rápidamente, pero no fui tan amable. ¿Qué propondrías, entonces? Preguntó al fin. Un alto el fuego, dije. Por un tiempo. Tienes cosas en movimiento y yo también, dejemos que las cosas se desarrollen un poco más antes de forzarnos las manos. Él tarareó por un momento, como si estuviera considerando. Déjame ver, dijo. Así que te doy, un tipo que crece a un ritmo exponencial, uno cantidad significativa de tiempo para seguir creciendo. Te dejo corriendo y matando a mis amigos, creciendo en poder y versatilidad mientras paraliza mi propia capacidad de amenazarte. Y a cambio, me quedo encerrado aquí. No es el mejor argumento de venta, debo decir. Eso no es lo que quise decir con un alto el fuego, respondí. Tú no atacas los reinos, yo no ataco a los green. No de una manera importante, al menos, no dejarás de matar gente y yo no dejaré de matar monstruos a pequeña escala, pero no lo haré. No mates a tus caballeros todavía y no acabarás con todo. Entonces usas a Naraka en su lugar. Preguntó. Puedo sentir al green dentro de él, ya sabes, no creas que no puedo. Puede que hayamos desarrollado esa técnica juntos, pero siguen siendo míos. Archivé esa parte de información y asentí lentamente. Ni siquiera ellos, entonces, dije. Sin lagunas, sin trucos, ambos nos contenemos por un tiempo. En total, no fue una gran pérdida. La cantidad de experiencia que obtuve de la mayoría de los green era insignificante en este momento y, aunque cazar a los caballeros me daría lo que supuse que eran enormes cantidades de experiencia, parecía que significaría luchar contra Malkuth. Todas y cada una de las veces. Todavía era una pérdida porque, los puntos que gané al subir de nivel eran mi forma más fácil de mejorar mis estadísticas, pero, ya había alcanzado el límite de inteligencia y sabiduría y ahora tenía otras formas de mejorar mis estadísticas físicas. Además de lo cual, mi verdadero poder siempre había estado en mis habilidades. Tenía una mejor idea de a lo que me enfrentaba, solo necesitaba más tiempo para aprender y mejorar ahora. No era como si tuviera muchas opciones, de todos modos. Era esto tirando abajo ahora. Malkuth me miraba con el ceño fruncido, pero pude verlo considerándolo. A pesar de sus amenazas, tenía la sensación de que ninguno de los dos estaba en condiciones ideales para una pelea real. Lo había tomado por sorpresa con Metatron, el jinete rojo estaba fuera de servicio, Cinder estaba haciendo lo que sea que estaba planeando, y Muerte aún necesitaba estar seguro de dónde estaba. Con Kest y los caballeros también estaban al acecho. Sin embargo, debajo de todo eso, sabía lo que realmente le preocupaba. Esperar un tiempo o esperar miles de años. ¿Cuánto tiempo duraría tal cosa? Preguntó. ¿Conociéndote? No mucho, respondí. ¿Pero puedes atacar en cualquier momento que desees? Puedes iniciar las cosas en cualquier momento que desees y no puedo detenerte, simplemente no te soltaré a menos que crea que tengo una oportunidad de ganar. Hasta entonces, los dos solo tenemos que manipular las cosas a nuestro favor tanto como sea posible. ¿Y qué garantía tengo de que alguna vez me dejarías salir? Preguntó. Ninguno de nosotros tiene garantías, le dije. Pero quiero matarte y tú quieres matarme. Ya mencionaste por qué necesito hacerlo primero. Si quieres hacerlo segundo, solo tienes que jugar el juego y cronometrar las cosas bien, lo mismo. Como yo. Ambos nos arriesgaremos, ambos intentaremos ganar, y ambos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que lo hagamos, y un movimiento en falso nos arruinaría a ambos. Me miró en silencio y no respondió. Ahora lo llamo justo, dije, enfatizando la palabra suavemente antes de chasquear la lengua y sonreír levemente, incluso mientras cruzaba los dedos por dentro. O lo suficientemente cerca. Capítulo 238 Golpe final Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryugi. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre Ats barra Rubi de Gamer de Gamer de Gamer's Web en una ráfaga de luz aniquiladora. Lo vi precipitarse sobre el cuerpo de Kilgamesh, una línea delgada atravesó el centro de su pecho y el portal en él, antes de que la explosión se expandiera. Perdió toda apariencia de forma como un rayo a medida que se expandía, convirtiéndose en una ola de luz que podría haber empequeñecido montañas y devorado ciudades. Borró el mundo frente a mí como si alguien hubiera tomado una goma de borrar en una pizarra, limpiando todo lo que estaba a la vista. Cuando se desvaneció, todo lo que tenía delante había desaparecido como cortado por el bisturí de un cirujano, al igual que Malcut y Gilgamesh. Lentamente, dejé caer mi mano a mi lado, la tensión que se había acumulado dentro de mí durante el transcurso de la pelea se alivió mientras me relajaba, recibiendo lo que quizás era la mejor confirmación posible que podía pedir. Tu nivel ha aumentado en uno. Yo había ganado. Quería sonreír, reír, animar y celebrar, pero no lo hice. No pude reunir la voluntad para, al final, no pude relajarme tanto. Porque a pesar de que las cosas habían ido bien, a pesar de que habían ido mejor de lo que podría haber esperado o esperado, eso había estado cerca. Demasiado cerca incluso para que yo me sintiera cómoda, para no sentirme un poco cansada y preocupada. No fue la pelea, que había ido mejor de lo esperado, considerando todas las cosas, sino lo que vino después. La negociación entre Malcutt y yo. Si me hubiera equivocado, si me hubiera equivocado en mis suposiciones, todos los que amaba estarían muertos ahora mismo, o en el proceso de llegar allí. En un nivel, sabía que llegaría a esto, sabía que no debía concentrarme en un evento y excluir lo que vino después. Derrotar a Gilgamesh y Malcutt era necesario para llegar a la computadora y lo que fuera que se encontraba dentro de ella, pero incluso eso era casi secundario para mi objetivo real. Tiempo de compra. No tenía otra opción, cuando se trataba de eso. Necesitaba encontrar una manera de forjar un armisticio temporal con Malcutt, porque sabía muy bien que si lo dejaba salir como estaba, si lo enfrentaba con mi nivel actual de poder, perdería. Con Metatron activo, era posible que pudiera haberlo convertido en una pelea derrotada, pero no me había hecho ilusiones sobre cómo habría terminado esa pelea. Habría muerto, seguido por todos los que conocía y amaba. Y no podía permitir eso, no cuando podría haber sido capaz de detenerlo. Pero también sabía que en el momento en que demostrara que era lo suficientemente fuerte para hacer lo que fuera que Malcutt pretendía, él trataría de forzar mi mano para que le diera su libertad. También sabía hasta dónde podía llegar él para hacerlo, así que sólo había una forma de hacerlo. Poniéndonos en una situación en la que ninguno de los dos podía ganar, incluso si eso significaba jugar mi vida, con todas nuestras vidas. Pero si me hubiera equivocado con él, si hubiera estado dispuesto a esperar, si me hubiera equivocado. Yo no había estado, me recordé a mí mismo. Estuvo bien. Les había comprado, a todos nosotros, un poco de tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo de eso no estaba seguro? No era lo suficientemente tonto como para creer que Malcutt iba a dejar de ser un imbécil. Claro, podía doblar el espacio y el tiempo a mi antojo, pero sabía que mis objetivos debían ser realistas. Él no habría estado de acuerdo con mi plan a menos que también tuviera algo en mente, sólo que no estaba completamente seguro de que contaba con el plan de Cinder, muerte, o algo más. ¿Cómo jugó alguno de esos para hacerme pasar por encima y obligarme a obedecer? No había forma de saberlo todavía, y dependiendo de lo que estuviera tramando, podría no ver venir el cuchillo hasta que fuera demasiado tarde. Esa era una de las desventajas de este pequeño arreglo nuestro. Ninguno de nosotros quería obedecer las reglas. Sólo queríamos que los demás las obedecieran, y no queríamos sufrir las consecuencias de romperlas nosotros mismos. Ambos estaríamos tratando de empujar los límites del acuerdo, viendo qué reglas podíamos doblar y cuáles podíamos romper. El único problema era que Malcutt estaba mejor equipado para bordearlo que yo. Su amenaza fue que empezaría a borrar naciones del mapa si yo hacía algo, mientras que la mía era que moriría peleando antes de dejarlo salir. Lamentablemente, podía hacer bastante sin acabar con la civilización, mientras que yo no iba a hacer que le importara una mierda haciendo algo menos que morir. El trato había sido a su favor en ese sentido al menos. Pero entonces, tenía que ser. Si él no hubiera sido capaz de ver alguna ventaja en ello, no habría aceptado el trato, y además yo me beneficiaría de otras formas. Fue desafortunado y menos que ideal, pero eso fue un compromiso, supongo. Todos estaban un poco infelices. Pero estaba más feliz de haber estado viendo morir a todos, y sin importar el tiempo que tuviera, tendría que aprovecharlo al máximo. Tenía que aprovechar al máximo lo que me había dado, tanto la vida como mi pasado. Usa este tiempo para encontrar una manera de terminar lo que comencé. Era casi divertido, de verdad. No podía ir más lejos sin el conocimiento dentro de la computadora, y para alcanzar ese conocimiento, no tuve más remedio que pensar en una forma de sobrevivir un poco más. Esa era mi vida, supongo. Por un momento, todo quedó en silencio, silenciado por el simple hecho de que casi todo lo que era capaz de hacer ruido se había ido. Fue solo después de que pasaron varios segundos, y ella me vio relajarme que Raven habló. «Hian», dijo ella. «Se terminó». «Casi», dije, abriendo los ojos de nuevo. «Todavía tenemos que conseguir lo que vinimos a buscar». Raven asintió una vez, con expresión tensa y la mano aún suspendida junto a su espada. Todavía esperaba una trampa, lo que parecía prudente. Simplemente no estaba seguro de si sería una trampa física. De cualquier manera, tendríamos que lidiar con eso. Antes de eso, sin embargo, cuando los artículos aparecieron ante mí, los agarré con mi psicoquínesis y los sostuve en el aire frente a mí. La exorbitante cantidad de dinero, simplemente la almacené, sin tener un uso real para ella, pero los demás una máscara, una armadura y una de esas extrañas placas metálicas como la que había recibido de mi padre. «Has obtenido el objeto Enkidu». «Has obtenido el objeto Tlapishtin». «Has obtenido el libro de habilidades Shuturel y Shari». Los agregué a mis diversas colecciones, también y le tendí una mano a Raven, quien la tomó. Luego, reuní el poder de Metatrona a mí alrededor y me deslicé a través de la barrera dimensional que aún permanecía intacta, traspasando con un simple acto de voluntad, y entramos en la antigua ciudad que había quedado atrás. En cierto modo, se sentía como aventurarse en lo desconocido, pero en otro. Fue como volver a casa. Las palabras de Ospín no le habían hecho justicia. La ciudad era impresionante, construida a una escala que nunca había visto. Los edificios se elevaban alto, muchos de ellos se elevaban cientos de metros en el aire, y brillaban intensamente a la luz. Afortunadamente, el caos de nuestra batalla no había tocado nada de este lado de la barrera y tampoco, al parecer, el paso del tiempo. El sol iluminaba relucientes torres de acero y vidrio, y los reflejos arrojaban aún más luz hacia las calles que se encontraban muy abajo. Los edificios parecían haber sido arreglados con cuidado, las calles y los horizontes de alguna manera tenían una ubicación artística, e incluso a nivel personal era notable. Los edificios estaban de algún modo coloreados por el paso de la luz a través de ellos, adquiriendo los colores del crepúsculo y el amanecer, mientras que las calles y aceras parecían pulidas como espejos de blanco y negro. De arriba a abajo, cada estructura parecía la obra maestra de algún arquitecto, y la ciudad no sólo había sido construida, sino también fuera. Había miles de edificios, no, eso era subestimarlo. Había más de un millón, abarcando todo, desde casas hasta fábricas y edificios de oficinas. La ciudad parecía rodar sobre la tierra como la hierba sobre llanuras y colinas, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, y estaba dispuesto a apostar que el diseño artístico también se aplicaba a vista de pájaro. En total, fue enorme. Lo suficientemente grande como para que cupieran los habitantes de reinos enteros, tal vez los habitantes de todos los reinos. Era tan grande, de hecho, que tuve que detenerme cuando comencé a preguntarme cuál era el punto de todo esto, porque me llevó un momento para recordar que en algún momento hubo gente suficiente para justificar tal cosa. Lo sabía mentalmente, por supuesto, pero incluso para mí había una diferencia, entre escuchar hablar de una civilización que se jactaba de tener una población de miles de millones y ver la verdad de ello. En un tiempo, ciudades como esta habían estado en todo el mundo, albergando a una humanidad que no tenía que esconderse ni luchar para sobrevivir, que podía crecer y expandirse, explorar y alcanzar, dedicarse a cosas como esta. Y luego, por supuesto, había llegado el green. Por notable que fuera, me preparé para la trampa. Extendí mis sentidos, enviándolos dentro y a través de las murallas de la ciudad. Motas de luz surgieron de mi piel y saltaron a las superficies cercanas, brillando a través de ellas incluso mientras trazaban un mapa de mi entorno, fluyendo a través de las superficies y hacia las paredes cuando tocaban lo que había dentro. Escanee el área, repasando mis diversos sentidos para determinar mejor si había discrepancias entre las capas de percepción. ¿Apareció algo en uno que era invisible para otro? ¿Hubo marcas o restos que no deberían haber estado allí? ¿Había algo escondido y al acecho? Esperé un momento, buscando, y luego fruncí el ceño. No. No vi trampas o enemigos ocultos, y los rastros que pude encontrar, se desvanecieron al extremo con el tiempo. Cuando se trataba de la ciudad en sí, era lo suficientemente extraño para mí que no estaba seguro de que calificaba como extraño o inusual, pero no vi nada que me pareciera completamente fuera de lugar considerando el diseño general. Y, sin embargo, se sentía, vacío, de alguna manera, y finalmente supe lo que Ospin había querido decir. Esto era real, sí, pero no estaba vivo. Era como si todo lo que había debajo de la superficie hubiera sido cortado, todas las cosas que deberían haber hecho de esta una ciudad, un lugar para la gente, un refugio seguro, simplemente desaparecieron. Todo lo que podría haber transportado energía se había estancado y muerto, el agua estaba quieta y estancada, el aire estaba viciado, y donde debería haber habido vida, aunque solo fuera de las plantas, no había nada. Ni siquiera había signos de podredumbre o descomposición, como si incluso esas cosas se hubieran detenido. La ciudad estaba perfectamente intacta, intacta por el óxido, la maleza o el tiempo, pero era como una obra de arte, algo hermoso a la vista, pero no destinado a la vida o al uso. La única pregunta era, ¿era eso una parte natural de lo que fuera que había creado esta barrera? ¿O el resultado de otra cosa? El nombre muerte me vino a la mente, porque si este lugar era algo, estaba muerto. Una ciudad tan grande, construida así, podría haber sido utilizada como refugio para la gente, un último bastión de la humanidad si todo se fuera al infierno, y al menos, me gustaba pensar que era bastante bueno para encontrar múltiples usos para las cosas. Si hubiera construido este lugar, incluso si mi objetivo principal hubiera sido albergar y proteger todo lo que estuviera almacenado en esa computadora, estaba bastante seguro de que habría hecho un esfuerzo adicional, y hecho que este lugar fuera habitable. ¿Por qué no, después de todo? Habría sido un lugar seguro para la humanidad, un refugio para los inocentes que pueden haber sufrido. ¿Por qué no hacer eso posible? Ha habido desventajas, riesgos y preocupaciones. Había pocas razones para no hacer de este un lugar en el que la gente pudiera estar segura, y si la gente no fuera una preocupación, ¿por qué molestarse con una ciudad entera? Pero tal vez simplemente no había sido suficiente. Cerrando los ojos por un momento, recordé lo que Conquesta había dicho durante nuestra pelea, sobre las cosas que él y sus hermanos habían hecho. Pero, entonces comencé a caminar. No solté la mano de Raven, protegiéndola cuidadosamente de nuestro entorno. Si bien sabía que la muerte era un arma basada en el alma, no tenía la menor idea de qué forma podría tomar. Se registraría en mi tercer ojo, a pesar de que el mismo Grimm debería haber sido sin alma. ¿Había algún componente material aquí en alguna parte, un vector físico? ¿Me estaba perdiendo alguna señal de él, incluso ahora? No había forma de que yo lo supiera. Hasta ahora, la muerte era el único de los jinetes que definitivamente no había probado que pudiera detectar y hasta que lo hiciera, no podía dar nada por sentado. Con mis sentidos, me gustaba pensar que me daría cuenta de lo que estaba pasando en mi vecindad, pero si esta fue la única vez que me equivoqué y arruinó por completo todo, por lo que había estado trabajando y planeando, bueno, eso sería tanto trágico como vergonzoso. Llevar a Raven conmigo era un riesgo en ese sentido, pero mientras ella estuviera cerca, teníamos opciones. Con el poder de Metatron, debería poder mejorar sus portales con Trespacer, permitiéndonos poner una distancia no solo espacial sino dimensional entre nosotros y cualquier amenaza que apareciera. Ese fue uno de los mayores poderes que me concedió Metatron. El control de mi poder y cómo aparecía. Si Malkuth fue el resultado, Metatron me permitió ajustar la ecuación. El concepto central seguiría siendo el mismo, pero los detalles, esos podrían ajustarse con facilidad. Podría manifestar un ataque en su forma normal, colocarlo sobre un objeto físico, convertirlo en una barrera o campo de fuerza personal, dispararlo como un rayo o esfera. Incluso podría simplemente emitirlo como luz, infligiendo el efecto en cualquier cosa que ilumine. Era una de las cosas en las que pensé que podía confiar incluso contra Malkuth, y lo mantuve listo aquí. Ajusté los efectos aquí y allá para tocar evadir a Raven y podría prepararme para dejar caer a Longinus como una explosión que desgarra el espacio. Debería funcionar como una primera línea de defensa. Por aquí, le murmuré a Raven cuando sentí lo que estábamos buscando. Ambos nos movíamos con cautela. El edificio en el que estaba alojada la computadora estaba en el centro exacto de la ciudad y se elevaba sobre los que lo rodeaban, llegando a tocar las nubes. Parecía un cruce entre un rascacielos y un palacio, hecho de materiales similares al resto de la ciudad, pero diseñado de tal manera que la luz que brillaba a través de él lo hacía brillar suavemente. Los colores cambiaron y cambiaron minuciosamente, demasiado pequeños para que un ojo normal los notara, pero vi que cambiaba lentamente en sintonía con el cielo de arriba. Al anochecer o al amanecer, bajo la luz de la luna, o incluso cuando el sol estaba en su apogeo, estaba seguro de que se vería magnífico. Pero yo no estaba aquí para hacer turismo, así que abrí la puerta con un esfuerzo de voluntad y entré en el edificio. Echando un vistazo, rápidamente llegué a la conclusión de que Ospin apesta rotundamente para describir cosas. Si lo hubiera mirado solo desde el exterior, podría haber esperado algo como un gran salón o incluso una sala del trono, pero lo que nos esperaba dentro tenía más en común con un laboratorio que con cualquier otra cosa. Estaba limpio, estéril incluso para los estándares de la ciudad, y parecía como si alguna vez hubiera estado lleno de cosas, desde extraños dispositivos hasta extrañas tablas de piedra. Había lo que alguna vez pudieron haber sido formas de almacenamiento, desde tubos de vidrio hasta pantallas, y una pared entera de lo que alguna vez debieron ser muestras. Digo una vez porque mientras el resto de la ciudad parecía casi extrañamente intacto, este lugar parecía haber sido saqueado y destrozado. Todos los artículos habían sido desgarrados con furia, convertidos en chatarra y vidrios rotos. Vi rastros de lo que alguna vez pudieron haber sido muestras biológicas, aunque lo que sea que las hubiera dejado desapareció por completo, así como también residuos químicos. A un lado, había una habitación reforzada pero vacía, que supuse que estaba destinada a contener experimentos, pero la puerta había sido arrancada y la ventana de visualización hecha a nicos. Las paredes tenían marcas de garras, al igual que el techo y el piso, y pude ver otras cosas simplemente por su ausencia aquí, con elementos que deberían haber estado allí y elementos de los estantes simplemente desaparecidos. Era una ruina, excepto por un área que estaba completamente intacta. Cerca del centro de la habitación había una plataforma elevada, vacía de cualquier cosa, pero nada del caos se acercó a ella. Fruncí el ceño por un momento, permitiendo que la expresión se mostrara mientras consideraba la habitación y lo que había debajo de la superficie. Este lugar era más de lo que parecía, o mejor dicho, más de lo que era actualmente. Era difícil de describir, pero por la forma en que mi poder fluía a través de este lugar, se sentía como si no estuviera destinado a existir así, a estar todo en un solo lugar. Partes de él deberían haber estado separadas por barreras espaciales y dimensionales, continentes separados pero aún conectados. Cosas como esa sala de contención, estaban destinadas a estar aisladas del resto del mundo, de modo que detrás de un delgado panel de vidrio, cualquier cosa pudiera suceder. ¿Quieres probar qué sucede cuando tienes un torneo de ping pong con materia y antimateria? Hazlo dentro de la habitación para evitar joder todo lo demás. Similar. Pero en cambio estaba aquí. Todo estaba presente en este tiempo, en este lugar. Se sentía mal, de alguna manera, incluso si todas las piezas parecían encajar a la perfección. Hubo una especie de retroalimentación. Aún así, no me impidió sentir lo que había debajo y alrededor de la plataforma. Una especie de circuito, aunque las conexiones se retorcieron y se rompieron de forma extraña, y no parecían ir a ninguna parte. Sin embargo, donde todo lo demás estaba muerto, podía sentir algo dentro. Esta era la computadora. Dudé antes de acercarme. Si alguna vez hubo un momento para lanzar una trampa, era ahora. Así era como lo haría, al menos, lo ocultaría lo mejor que pudiera, y me aseguraría de atacar cuando la guardia del objetivo estuviera baja. Fuera lo que fuera lo que había dentro de la computadora, parecía seguro asumir que sería una distracción de una forma u otra, y tan pronto como la atención del objetivo estuviera en otra parte, atacaría. Pero no pude sentir nada. Escanee la habitación con mis sentidos, envié ondas de luz de búsqueda, brillando suavemente mientras alteraba la forma en que se manifestaban mis sentidos, y más, pero no pude encontrar nada. Mis oponentes eran tan buenos escondiéndose o realmente no había nada allí. De cualquier manera, tenía trabajo que hacer. Apretando suavemente la mano de Raven en una señal, la solté y me alejé. Lo dejó caer a su lado pero mantuvo los dedos abiertos, lista para levantarlo hacia su espada en un instante, mientras me vigilaba mientras me dirigía hacia mi objetivo. Manteniendo la calma como siempre, caminé hacia la plataforma, me subí a ella y me arrodillé en un lugar donde vi vagas huellas de algo. En el momento en que lo hice, sentí que algo me inundaba, la sensación en algún lugar entre la atención distante y el toque del aire frío. Recorrió mi piel, mirándome, y sentí que tocaba mi aura como para analizarla. El circuito que parecía no ir a ninguna parte se estaba iluminando, llenándose con los patrones de mi propia aura, mientras me usaba como fuente de energía, y podía ver donde otra persona parada en el mismo lugar podría haber creado una configuración diferente. Cualesquiera que fueran los resultados para mí, parecían apaciguarlo, pero en lugar de hacer algo, pareció esperar y enfriarse hasta que una sensación como de hielo pareció llenar mis venas, mi cabeza. Por un momento, no estaba seguro, porque esto no era lo que esperaba, cuando se trataba de computadoras y contraseñas. En todo caso, dada la forma en que todo estaba organizado, era como si el usuario sirviera como computadora. Ah, me di cuenta, bajando la mirada al suelo. Y con una sensación como el toque de un teclado, recordé cómo había sido aprender mi verdadero nombre, Metatron. El recuerdo que había heredado con Arcana, los sentimientos que lo acompañaban, todo. Y con una sensación como la pulsación final de una computadora, sentí que se abría una cerradura y se abría una puerta, y con una sensación como la de un cristal rompiéndose, el tiempo se detuvo. Hola, dijo una voz. Tú debes ser yo, entonces. Habría parpadeado una vez, si mi cuerpo no se hubiera detenido también. Traté de concentrarme en la fuente, pero descubrí que mis sentidos no estaban funcionando como se suponía que debían hacerlo, sin poder revelar nada fuera de lo común, pero luego chasqueé la lengua mentalmente, comprendiendo lo que estaba sucediendo. Lentamente, con cuidado, me levanté de mi propio cuerpo, proyectándome pero de manera diferente, dejando que Metatron coloreara los resultados. Mi espíritu dejó mi cuerpo atrás y cerré los ojos por un momento antes de darme la vuelta y abrirlos. Mientras lo hacía, vi una figura que no se aparecía a ninguno de mis otros sentidos, porque solo existía en mí, no exactamente en mi mente, como tal, sino dentro del sistema del que ahora formaba parte. No tenía presencia física, ni espíritu, más allá de lo que creé con una ilusión autoimpuesta, pero mientras creaba la ilusión, se me escapó de una manera extraña, y la figura comenzó a moverse por derecho propio. Tenía más o menos mi estatura, tal vez un poco más bajo, con cabello entre castaño rojizo y rubio y piel ligeramente bronceada. Tampoco nos parecíamos mucho en cuanto a construcción. Yo era más alto y más fuerte, mientras que él era más, honestamente, la única palabra que realmente podía usar era escultural. Parecía un actor para mi guerrero, lo que probablemente no era una coincidencia dada nuestra naturaleza, y me pregunté distraídamente cuánto se definía con precisión por nuestros poderes. Exactamente el mismo color. Hola, saludé, sonriendo lentamente. Ese sería yo, sí. ¿Deberíamos molestarnos con las presentaciones ya que somos la misma persona o simplemente saltarnos las formalidades? No lo consideraría una molestia, dijo. A diferencia de ti, mi conocimiento de la situación es algo limitado. Es bastante difícil prepararse para algo tan avanzado. A estas alturas, sin duda me conoces como Keter, dado que ya debes haber recordado nuestro verdadero nombre, y con suerte es seguro asumir que eres mi reencarnación, a menos que fallé y cometí un descuido dramático. ¿Puedo preguntarte tu nombre, entonces? Auneark, dije. Es un placer conocerte, Keter. Supongo que eres un récord de algún tipo. No es exactamente una ía, pero. No del todo una persona, terminó, sonriendo. Sí. No había muchas cosas que pudiera hacer con poca anticipación, especialmente con tanta incertidumbre involucrada, así que tomé prestado este truco. Para simplificar las cosas, podrían considerarme una especie de ensueño interactivo. Contuve lo que pude dentro de este lugar, lo ajusté a partes de nuestra alma tan fuerte como pude, y aquí estamos. Estaba encerrado dentro de esto. Golpeó un pie en la plataforma, y me la imaginé haciendo un sonido. Interesante, reflexioné. No podíamos confiar en nuestros propios recuerdos, así que los escondimos en otro lugar, en algún lugar que Malco no pudiera arriesgarse a manipular. Precisamente, estuvo de acuerdo. Aunque recuerdos podrían no ser precisamente la palabra correcta. Los asuntos del alma tienen una tendencia hacia lo complejo, los nuestros en particular. En cierto modo, es más como si encerrara parte de nuestro tiempo. Nuestra historia pasada y futura. Nuestra vida pido disculpas, no creo que haya una palabra en su idioma para eso. Pensé que algunas cosas podrían perderse en la traducción, me dije. No te preocupes por eso, en cualquier caso, me alegro de tener la oportunidad de verme finalmente a mí mismo. Estaba un poco preocupado, ¿sabes? Como probablemente esperabas, no recuerdo mucho sobre mi vida anterior, y recuerdo más los primeros días que los últimos. El trabajo de la muerte, pero obviamente sospechabas mucho. Él asintió en comprensión. No tendría sentido que Malco nos dejara mucho, dada la oportunidad de quitarnos cosas, dijo. Nos dejaría con demasiadas ventajas, después de todo, demasiado conocimiento de cómo funcionan las cosas. Regresar a nuestro pleno poder aún habría tomado tiempo, pero mucho menos de lo que le hubiera gustado. Afortunadamente, parece que no lo hiciste. Tiene demasiados problemas para progresar, espero que no haya tenido demasiados problemas al entrar. Tuve que luchar contra Gilgamesh, dije antes de encogerme de hombros. Y Malcoot, a través de él. Me las arreglé. Es bueno escuchar eso, respondió. ¿Y la muerte? Suspiré, los hombros cayendo ligeramente. Aquí no, por lo que pude ver, respondí y ante eso, la memoria pareció sorprendida. A menos que tenga algún medio de esconderse extremadamente bien que yo no pueda contrarrestar, lo cual podría estar ligado. Supongo que se suponía que debía estar aquí. La imagen de Keter vaciló. No sé nada con certeza, por supuesto, comenzó, reflexionando tanto para sí mismo como para mí. No estuve activo durante el tiempo intermedio. Pero, sospechaba que estaría aquí. Asentí, habiéndolo imaginado yo mismo. Habiendo visto este lugar ahora, sabiendo más sobre él, las cosas no cuadraban. No tenía sentido que Malku no dejara a nadie adentro, por si acaso. Después de todo, siempre era posible que me hubiera colado sin que Gilgamesh o sus compinches se dieran cuenta, por lo que tenía sentido tener a alguien de guardia adentro, para hacer sonar la alarma al menos. Esa era, en parte, la razón por la que no había intentado colarme. Lo último que necesitaba era encontrarme con un problema, hacer que dijeran una palabra y terminar como la carne en un sándwich green. Y si fuera alguien, pensé que probablemente sería la muerte. El que me limpió la última vez, si me enteraba de algo desagradable, algo que Malku no esperaba y no podía manejar, tenía sentido tenerlo a mano para asegurarse de que no tuviera una oportunidad. Para usarlo de no ser así, la muerte parecía estar destinada a ser el mejor de los jinetes, y el más probable de poder arruinar el día de alguien que superó a un pequeño ejército de Super Green. Incluso encajaba con el estado general de cosas aquí, el vacío y la carencia. Y, sin embargo, no había nadie esperándome. Había sido sospechoso como el infierno desde el principio, dejando solo un pequeño puñado de opciones. La primera era que se trataba de una trampa, que aún era una posibilidad. La muerte podría estar al acecho, posicionada en algún lugar que no podía ver incluso con Metatron activo. Eso requeriría un poco de mierda espacio temporal bastante sería como mínimo, pero Malkuth probablemente podría haberlo logrado si hubiera tenido la oportunidad. Si es así, podría esperar cosas desagradables tan pronto como deje esta secuencia de sueños. Sin embargo, por mucho que temiera la posibilidad de que eso sucediera, casi esperaba que ese fuera el caso, porque el segundo era, en todo caso, aún más preocupante, aunque por diferentes razones. Que la muerte simplemente no estaba aquí, que algo la había convencido de dejar su posición, algo que cambió las cosas. Pero la muerte era un jinete y debe haber tenido un anfitrión, y conocía a una persona que podría haber servido para ese propósito. ¿Era esta la prueba que necesitaba para probar la verdadera naturaleza de Ospín? ¿Las inconsistencias, la falta, todo? Quizás. Realmente, realmente esperaba que no, pero tal vez. Sin embargo, si alguna vez hubo un momento en que me equivoqué, realmente me gustaría que fuera ahora. De cualquier manera, sin embargo tendría que lidiar con eso cuando llegué a eso. Yo me encargaré de la muerte, de una forma u otra, dije. Por ahora, ya sabes lo que estoy buscando. Me miró por un momento y luego sonrió, levantando una mano vacía. Puede que no sea lo que querías, advirtió antes de levantar el otro también. Pero puede ser lo que necesitas. ¿Te gustaría saber? Las razones detrás de todo esto y. La naturaleza del cubo de Metatron. Asentí y extendí la mano para tomar su mano, y el mundo se disolvió bajo mis pies.